Música Está sucediendo la primera votación presencial de los presupuestos participativos de Madrid. Este fin de semana hay urnas por toda la ciudad donde la gente puede decidir el destino de 100 millones de euros del presupuesto municipal. Música Me parece muy importante que los ciudadanos puedan hacer sus propuestas y que se escuchen y la gente pueda votar por eso si los proyectos se realicen realmente lo que necesitan ellos directamente. Música Música